Vengo de sangre caliente donde nace eso Aunque parezca mentira tengo duro el corazón Hoy le quiero regalar a la vida una sonrisa Por ponerte en mi camino y ser dueño de mi vida Ni si me ves llorando no sientes pena por mi Más pena tenía mi alma y con nadie la compartí Y ahora que tengo la suerte de tenerte ya me verás Solo quiero regalarte la más bella primavera Tengo que contarte algo pero en tres minutos ya no me da tiempo Tengo que contarte algo porque en esta vida todo es un misterio Tengo que contarte algo pero en tres minutos ya no me da tiempo